Hola, desde lovemysalad.es me han pedido una colaboración para la promoción del consumo de frutas y hortalizas frescas. Y como acabo de estar en Mallorca, me he animado con un trompó, que es una ensalada a base de tomates, pimientos verdes y cebolla. A ver qué os parece. Lo primero que hacemos es poner un buen chorro de vinagre en un bol y vamos a añadir un pellizco de sal y una cucharada de azúcar y vamos a remover hasta que se disuelva bien. Ahora vamos a picar bien la cebolla. Y la ponemos en el vinagre para que se empape bien y así sea algo más suave. Esto lo vamos a dejar 5 o 6 minutos. Mientras vamos a picar el pimiento. Como os podéis imaginar está bien limpio, quitamos el pedúnculo, las semillas y lo cortamos primero en tiras y después vamos a poner bien picado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y lo vamos a poner en un bol grande. Después vamos a trocear los tomates. Los pelamos y los picamos bien. También podríais pelarlos como hemos hecho en otras ocasiones, haciéndoles un corte en cruz en la base y después poniéndolos unos 10 segundos en agua hirviendo y así la piel sale mucho más fácil. Después los troceamos con delicadeza para que los trozos se conserven de una pieza. Y lo incorporamos al bol. Escurrimos el vinagre de la cebolla. Y la incorporamos. Y ahora vamos a quitar el hueso de las aceitunas. Las podríais comprar deshuesadas pero a mí siempre me han gustado más así. Por último añadimos unas alcaparras. Y ahora lo vamos a alinear con sal. Un buen chorro de aceite de oliva. Y pimienta negra molida. Vinagre no hace falta porque la cebolla ya está bien impregnada. Lo mezclamos bien y listo. Esto está como para comérselo a cucharadas. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.